Bueno, en especial quiero agradecer, no solamente por estar hoy compartiendo un acto y una cena, sino también por ser radicales, gracias, por no bajar los brazos y porque a pesar de la difícil situación económica que está atravesando el país, seguimos apostando en nuestro partido. Y bueno, con lo que respecta a Saldongaray, agradecerle a los correligionarios que me dieron la oportunidad y la confianza de poder presidir el subcomité, a pesar de que me fui 23 años del pueblo, volver a mi casa, que es la Unión Cívica Radical en Saldongaray, volver a mi pueblo, la verdad es que es un orgullo. Hoy, vuelvo a repetir, con la situación política del país y por el descreimiento que hay de la política y de todos los políticos en general, nos toca asumir un compromiso y una responsabilidad que esperemos que estemos a la altura de las circunstancias. Bueno, Saldongaray, siempre digo que para mí es un orgullo ser saldongarense, somos unidos, tenemos sentido de pertenencia y mucha gente se nos ha acercado y eso quiere decir que confía en nosotros. Desde antes de la interna, que gracias a Dios logramos la unidad y ya la gente conoció la comisión, se nos han acercado no solo correligionarios y afines, sino también opositores, que para nosotros no son enemigos, sino adversarios. Y bueno, el objetivo es trabajar para poder ayudar y solucionarle los problemas a la gente, en lo que esté a nuestro alcance, obviamente. Y si hay una particularidad que tiene el pueblo, es que cuando la gente se acerca, para nosotros no son un número de trámites y un número más. La gente con necesidades tiene nombre y apellido, y son nuestros vecinos, y estamos, hoy en día tenemos la responsabilidad y el compromiso de poder ayudar a todos. Así que bueno, muchas gracias al Comité de Torquís también por darnos la posibilidad y de estar siempre presentes con Saldongaray, que la verdad siempre nos hemos sentido representados. Y considero que entre todos vamos a lograr tener una buena elección también en el 2025. Y bueno, adelante radicales.